Bueno, te cuento, siempre acá presentes, el Grupo GEN viene a trabajar. Hace tres meses que estamos ya armando las actividades y demás. El 24 saben que es la conferencia acá y van a estar charlando y haciendo muestras. Y el 25 es la noche sin alcohol. Están todos invitados a la Plaza Pagano, que vamos a tener un espectáculo durante todo el día, como el año pasado hubo grupos, este año también va a haber grupos de música, va a haber jugos naturales para regalar a quien se acerque. Bueno, y muchas actividades que están proponiendo los padres también se van a realizar a partir de las 6 de la tarde en la Plaza Pagano. Están todos invitados, entrada libre y gratuita para venir a disfrutar una noche y una tarde sin alcohol. Bien, eso es lo que respecta ahora a este próximo sábado y cómo vienen estos próximos días en Casa del Bicentenario y también el escenario que ya está funcionando en Plaza Pagano. Exactamente. Bueno, el escenario seguimos. Viernes, sábado y domingo. Domingo cierre de repercúteme. El viernes tenemos una sorpresa a partir de las 8 y media de la noche. Abierto para que se acerquen a disfrutar con estos días tan lindos que hay después de estar en el lago. Y también acá en la Casa del Bicentenario, hoy miércoles, va a estar Gerardo con Mi Primer Amor fue una cereza, una muy linda obra de teatro para venir a disfrutar y a reírse. La recomiendo. Me pareció, es corta, sintética. Bueno, Gerardo que siempre nos sorprende con sus actuaciones. Es a las 22 horas y la entrada sale 250 pesos. Y bueno, después el jueves vamos con el show de Pepo. Pepo va a estar acá en la Casa del Bicentenario haciendo una actividad gratuita para cultura. Todos los niños que quieran venir a las 10 de la mañana, un horario matutino donde sabemos que los padres dicen, bueno, se levantan los chicos, ¿qué hacemos? Bueno, los invitamos a la Casa del Bicentenario a disfrutar con Pepo una mañana de payasos. Y el jueves vamos a tener una varieté de música y danza. Vienen taperas, ballet de adultos, y Ricardo Mellea en música de folclórica y purrufe. Esto va a ser a las 20 horas y la entrada es de 50 pesos. Después seguimos el viernes. El viernes va a estar caminando Latinoamérica, nuevamente acá Coco Arte, va a estar deleitándonos con su cantante lírica, toda su familia contándonos este viaje interno y también externo que han realizado para realizar la curación interior de esta pequeña y demostrarnos con su voz realmente la maravilla de lo que puede hacer con 21 años esta cantante lírica. Esto es a las 21 horas y la entrada anticipada es acá de 150 pesos. Y el sábado, bueno, nos vamos a la jornada sin alcohol en el anfiteatro y el domingo cerramos acá en la Casa del Bicentenario con una función de euritmia. Bueno, todos los amantes de la euritmia va a ver en teatro y música una función a las 21 horas donde se va a presentar un grupo que se llama Mirabás del Bolsón, Simba, Zango, Espíritu del Bosque. Esto es a las 21 horas el día domingo. Ellos nos transmiten que es una poética sonora en movimiento. Bien, así que una gran agenda para estos próximos días para ir cerrando el mes de enero, ¿no? Exactamente, cerrando el mes de enero. Hablando de cierre, también queremos contarles que sobre todo la gente local, porque ya del interior del país están como más ayornados y ya reservaron su espacio en el Congreso del Lúpulo, que se va a realizar el 21 y 22 de febrero en el marco de la Fiesta Nacional del Lúpulo. No se olviden de registrarse porque hay nada más que 700 lugares y ya estamos bastante completos. Bien, ¿la participación es gratuita? La participación es totalmente gratuita, son dos días. Lo único que pedimos es el pago de la golondrina, que los va a llevar desde el Hotel Comarca hasta el lago, por un tema de seguridad, también porque se toma un poco de alcohol y no queremos que haya problemas.